Cuando organizamos un evento y este resulta tal como se planeó Es muy fácil decir que gran éxito tuvimos Pero cuando las cosas salen mal decimos no tuve nada que ver Y es que esto ejemplifica la falta de responsabilidad compartida que tenemos en la sociedad Cuando hablamos de un problema social, el que sea Es muy fácil deslindarnos y echar culpas Para ello tenemos muchos candidatos como políticos, empresarios E incluso podemos culpar a la mala suerte Como sociedad se nos olvida que lo que sucede en este momento en nuestro municipio, estado, nación No es más que la consecuencia de nuestras acciones colectivas Lejos de preguntarnos de quién es la culpa Mediante un ejercicio de autocrítica, analizar nuestras acciones propias Porque en estos tiempos no basta con solamente quejarnos, sino también actuar Pero actuar con una conciencia clara de que nuestras acciones impactan de manera importante a nuestro entorno Soy Armando Cuenca, sígueme a través de Facebook Y ya lo sabes si de cualquier modo hay que pensar Bueno pues entonces, pensemos en grande